Dada la importancia que tuvo en la consolidación de la independencia de México, se aprobó durante sesión de Cabildo declarar a Altamira como municipio heroico y en breve iniciar con procedimientos de acuerdo a la norma. Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Cabildo aquí presentes el inicio de los trabajos para declarar al municipio de Altamira, Tamaulipas como ciudad heroica al haber contribuido en la consolidación de la independencia nacional de la defensa de Villarías de 1829. Dentro de la décima sexta sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por la alcaldesa Alma Laura Amparán, se contó con la comparecencia del cronista de la ciudad, Francisco Castellano Saucedo, quien dio una explicación detallada sobre los hechos y acontecimientos que permitirán declarar a Altamira como un municipio heroico. Se consolidó la independencia de México, Santana ordenó que se hiciera un concurso para la convocatoria del libro nacional mexicano. Todo lo que cantamos los lunes principalmente tiene que ver con esto. Hay una parte del libro que dice y retieble en sus centros de la tierra, al sonoro cubrir del cañón. Los centros, no es centro, es centros, eran los centros de combate. ¿Y cuáles fueron? Colobiejo, Antico, Doña Cecilia, La Barra y Altamira. Todo México está captando nuestros lugares casi todas las semanas, pero tenemos que investigar tantito más, que nos dedicamos a esto, para darlo a conocer y que sintamos nuestra pertenencia. En las imágenes, Nicolás Montes, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.